HAYITOSIS, el horrible problema de un perro. Érase una vez un perro llamado Haji, que vivía con la familia Tosis. Haji Tosis era un perro estupendo, pero tenía un grave problema. Haji Tosis tenía un aliento espantoso. Cada vez que abría la boca, ocurrían cosas horribles. Cuando los niños sacaban a Haji Tosis a pasear, todos los demás cambiaban de acera. Incluso las mofetas evitaban a Haji Tosis. Pero el verdadero problema empezó el día en que la abuela Tosis pasó a tomar el té. Y Haji salió a despedirla, a saludarla. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! Se cayó esta abuela. Al señor y la señora Tosis no le hizo ninguna gracia. Hay que hacer algo con este perro apestoso, dijeron. El señor y la señora Tosis decidieron buscar un nuevo hogar para Haji. Y así, pegaron un letrerito fuera de su casa que decía, ¡Se regala perro a un buen hogar! Los niños sabían que la única forma de salvar a su perro era acabar con su mal aliento. Llevaron a Haji Tosis a la cima de una montaña cuya vista dejaba sin aliento. Esperaban que una vista así dejaría sin aliento a Haji, pero no fue así. Más tarde, los niños llevaron a Haji Tosis a ver una película trepidante. Esperaban que las emociones dejarían a Haji sin aliento. Pero no fue así. Por último, los niños llevarían a Haji Tosis al parque de atracciones. Haji se quedaría sin aliento en la montaña rusa, pensaron. Pero tampoco fue así. Los planes para cambiar el mal aliento de Haji habían fallado. Solo un milagro podía salvarlo. Muy triste, los tres amigos se dieron las buenas noches, ignorando que el milagro estaba en el horizonte. Esa noche, cuando todos dormían profundamente, dos ladrones entraron en la casa de los Tosis. Iban en puntillas por las habitaciones oscuras y silenciosas cuando de repente encontraron a Haji Tosis. Cuidado, dijo uno de los ladrones. Hay un perro grande y espantoso. No seas tonto, cuchilló el otro. Solo es un perrito inofensivo. Los dos ladrones rieron tontamente al ver un perro tan amistoso. Este cucho no le haría daño ni a una mosca, susurró un ladrón. Ven aquí, perrito, dijo el otro. Pero, entonces, Haji Tosis se acercó a ellos y les dio un enorme lametazo. Cuando a la mañana siguiente la familia Tosis se levantó, encontraron a dos ladrones patitiesos en medio de la sala. Era un milagro. La familia Tosis obtuvo una buena recompensa por la entrega de los dos ladrones y Haji Tosis no tardó en convertirse en el perro policía más famoso del país. El señor y la señora Tosis cambiaron de idea respecto a buscar un nuevo hogar. Decidieron quedarse con su maravilloso perro guardián. Pues la vida sin Haji Tosis sencillamente podría no tener aliento. Y con el incondado este cuento se ha acabado y termina así. Más vale tener mal aliento que no tener ninguno. Gracias. 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 Gracias.